Buenos días amigos del canal, quiero mostrarles las imágenes del día de hoy 23 de enero que se suscitaron en la ciudad de Cancún. Bloqueos de taxistas inconformes por la plataforma Uber, cientos de turistas se desplazaron como ellos pudieron al aeropuerto caminando con sus equipajes jalándolos de este punto donde nosotros podemos ver hacia el aeropuerto son como cuatro kilómetros todavía que hay de distancia. Vamos a apreciar en este momento una persona que viene en silla de ruedas, la viene empujando su familiar con sus equipajes, gente que viene a pasar sus vacaciones aquí, que tienen meses planeando estos viajes como para que se lleven esta desagradable impresión. Esperamos que esto no vuelva a suceder amigos y confiamos en que las autoridades pongan orden en estos asuntos para que ustedes cuando regresen disfruten sus vacaciones como siempre este es un destino que los espera con los brazos abiertos y como siempre su amigo Jesús Caribe. Les mando un saludo a todos ustedes. Hasta la próxima amigos.